El programa del intermedio Efectivamente, el programa del intermedio, como en otros programas que ha habido anteriormente, pues de buena fe se les conceden una entrevista a estos para que no digan que nos ocultamos, yo en concreto. Luego se van a los lugares para ver si pillan un establecimiento cerrado y enfocan el cerrojo que tiene y cuanto más deteriorado esté el escaparate, mejor. Y por supuesto seleccionan las opiniones a poner lo que les parece más oportuno, porque al final son periodismo o son programas sensacionalistas, que lo único que pretendían decir, y por mucho que se lo rebatía, que no es así, que no somos la ciudad que más, pero tampoco nos enorgullece ser de los que más. Y además les expliqué todo lo que estamos haciendo para dejar de ser eso. Mira, les voy a poner un ejemplo. La entrevista que a mí me hicieron fue de 37, 38 minutos. 40 minutos, casi 40 minutos de entrevista, aquí, en la alcaldía. 40 minutos prácticamente de entrevista. ¿Vieron ustedes lo que sacaron? Nos sacaron todo lo que estamos haciendo en Linares por regenerar nuestro tejido industrial, las oportunidades que tenemos, que tenemos reivindicaciones. Pues claro que tenemos reivindicaciones hacia otras administraciones. La autonómica y la central. Para todos tenemos reivindicaciones. Pero, desde aquí estamos haciendo todo lo que está en nuestra mano, como estamos viendo. Que no se hace, no se hace, surge de la noche a la mañana, esas iniciativas como la del Invercity, o lo de ayer, ¿no? El Bididigital, que es precisamente para modernizar las empresas, para apoyar a los emprendedores. Y otras acciones que se están realizando desde nuestra posibilidad y nuestros recursos, nuestra capacidad como ayuntamiento y cámara de comercio y centro tecnológico, o campus universitario, campus científico-tecnológico. Todas esas cosas que se hablan y bondades de Linares que las tiene, pues no, lo tiran todo por tierra. A mí, hasta me gustaría poder decir a los linarenses, cuando veáis una cámara de esas que no nos van a poner en buen lugar, no les contestéis, hombre, que lo que ponen es lo que les da la gana. Yo ya sí anuncio desde aquí, que no me verán en otra entrevista de estas características, que luego manipulen, desvirtúen y dejen a Linares, como no queremos que salir en los medios de comunicación. Me niego, es una manipulación total, donde ya te sientes impotente, después porque ponen lo que les da la gana, y sobre todo desde ese sensacionalismo, ¿no? Ese morboso, la ciudad con más paro de España. Usted, tú, qué gracioso, abarguado, Jómin este y el otro. Yo pensaba que eran periodistas serios. No, van a lo que van y hacen lo que hacen. Y lamento una barbaridad haberle hecho entrevistas, confiar o ir con la buena fe de hablar de Linares donde no se debe ni se pueda hablar de Linares, porque luego el tratamiento es absolutamente injusto e indigno hacia nuestra ciudad. Deplorable, vamos, no tengo palabras para decir lo que ha hecho ese programa y anteriormente algún otro con Linares aprovechando las reivindicaciones multitudinarias que aquí se producen y la realidad social que estamos viviendo. Entonces, las cosas hay que decirlas porque nos pasan, cómo nos pasan y qué estamos haciendo para lo demás, ¿no? Entonces, si las cosas se politizan o se humorizan, se satirizan de una forma ofensiva, nos sentimos dolidos allá donde tenemos la conciencia, la propia, la colectiva y una dignidad de ciudad. Pero no vamos a poder evitar que le pongan el microcófono a cualquiera y que diga su situación, sí, ¿vale? Si no es que estamos diciendo que no queramos, pero es que luego manipulan eso, si la realidad es la realidad, si sacaran la realidad, tal y conforme es, estupendo, pero ¿por qué no sacan todo lo que se está haciendo en Linares por salir de esta situación? Nosotros mismos, nosotros juntos, unidos, que es lo que decimos hoy, digo siempre, en todas las sinergias estas que el ecosistema, el apoyo a los emprendimientos y todo lo que estamos generando para cara al futuro, que eso no sale. Al contrario, te ponen unas imágenes de Santana de 1950 y pico. Serán canallas. Y un Linares decrépito y una tal que no puedo estar de acuerdo con eso. Y os lo digo, maldita la hora en que le hice la entrevista, le respondí diciendo que sí le daba la entrevista. Y anuncio que no me veréis más en entrevistas de esas características de gente que no se toma en serio el honor de las ciudades y el honor de los pueblos, porque para eso no me haga una entrevista de 40 minutos. Y eso es lo que quiero, porque sé lo que vas a hacer, entonces intento contrarrestar un poco y además que no digáis que el alcalde se esconde. Este alcalde no se esconde, da la cara totalmente. Pero lo que no dais categoría, clase ni profesionalidad, son los que luego tratáis esa información y la mostráis de esa manera. Madre tú, qué suerte, ya. Habéis enseñado al pueblo con más paro de España. El kilómetro cero del paro decía el aprendiz ese de Tutankamo en la tele. Era esa risa un poco graciosa. Estas cosas pues no duelen. Que no jueguen con el honor de la gente. Ese y todo eso, por mucho poderío, por mucha tele que tengan, por mucha lo que sea. Que en cara a cara me gustaría a mí verlo a eso.